Ahora sí, hasta Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir, con la representante de la OCB aquí en Jalisco, Lupita Humildad. Adelante con ella, vámonos. Ciudad Obregón es un destino que enamora a sus visitantes. El artista plástico Victor Robinson nos comenta cómo encontró nuestra ciudad. Hace algunos años, cuando Donald Trump aún era candidato y vino a México, los mexicanos estábamos con una afrenta. Yo hice una escultura que se colocó en todo el país, la hicimos itinerante. Y checando en el mapa vimos que Ciudad Obregón era una visita obligada por la cultura de los yaquis, por el trabajo que han hecho de esta defensa férrea por nuestras tradiciones y costumbres. Siendo artista, su manera de conocer el entorno es, por supuesto, a través de los museos. Llegas a un lugar, aprendes de comida, de cultura, conoces gente. Me gusta mucho visitar los museos de historia natural, los museos regionales, porque son espacios que te contextualizan rápidamente en la historia, en el tiempo, en el espacio. El Museo de los Yaquis en Cocorid fue en su primera visita el espacio donde su obra tuvo la proyección adecuada. Me dio mucho gusto porque este museo es un museo internacional, realmente mucha gente visita el lugar. Y creo que estuvo la obra, que mi obra es bastante combativa, estuvo en el espacio donde la cultura de Sonora está trabajando mucho. La obra de Robinson ha estado en algunos de los espacios más importantes a nivel mundial. Y nos platica cuál es su destino luego de su estancia en nuestra ciudad. Hoy voy a seguir con nuestros proyectos, tenemos muchos proyectos ahorita internacionales, invitaciones a Asia, Europa y eso, que habrá que trabajarlas. Pero siempre lo digo, primero es nuestra tierra y primero nuestra gente y primero nuestro pueblo. Por supuesto, la comida sonorense atrapó el paladar de nuestro huésped. Adoro los mariscos, entonces aquí el marisco está por todos lados. Creo que estoy en el paraíso realmente. Quien visita Ciudad Obregón, Sonora, seguramente regresa. Por eso, es un destino por descubrir. Viajemos todos por México.